Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios Del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga Mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón ¿Qué tal amigos? Muy bonito día Gracias por acompañarnos En Tiempo de Despertar El programa Cristiano En la radio de Morelia Les saludamos con mucho gusto A nombre de nuestro pastor El doctor Elías Andrés Rendón Y que en esta mañana Pues seguramente Nos estará escuchando Yo sé que el público De Tiempo de Despertar Ya le extraña Y el día de mañana Ya lo tendrá por aquí Pero mientras hoy Tenemos la encomienda De seguir la obra del Señor De predicar la palabra de Dios Y de darle gloria al Señor En este día que es el que vivimos Y gozándonos Y alegrándonos Porque este es el día Que hizo el Señor Alegrémonos Gozémonos Delante de su presencia Buenos días Si usted ya está Trasladándose En estas arterias De la ciudad de Morelia Pues le saludamos Con mucho gusto Le bendecimos Y le damos gracias a Dios Porque despertamos A un nuevo día Y ese es un gran regalo Un gran milagro Poder despertar Un nuevo día Y hay que hacerlo Con fe Con esperanza Con ánimo Con alegría Por vivir Y a todos A todos nuestros Radioescuchas De Tiempo de Despertar Les bendecimos Ahí donde usted se encuentre Si está en casita Y tiene que salir Pues échele ganitas Ya son las seis de la mañana Seis de la mañana Con cinco minutos Y le invitamos A que nos acompañe Gracias a Dios Este es un nuevo día Especial Porque la misericordia de Dios Es nueva cada mañana Y gracias a la misericordia de Dios No hemos sido consumidos Pero estamos contentos Gozosos Y sobre todo también Porque acaba de llegar Nuestro pastor El doctor Elías Quien ya estaba Ya anunciando Que hasta el día de mañana Pastor buenos días Ah que te pasa No nos dejan entrar No me pasa con eso De que Se han Encerrados a piedra y lodo Hijaos Si No 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 Ya no nos dejan entrar Que bárbaros Dios les bendice Buenos días Esto es Tiempo de Despertar Muchas gracias por sintonizarnos En esta mañana Son las seis con cinco De la mañana Aquí en el sur De la ciudad Gracias Freddy Por estar con nosotros Gracias a Alfred ¿Cómo estás? Muy bien Y de buenas postres Pues ahora sí Como siempre Bueno no como siempre Pero ahora por un pequeño Problemita Pero ya estamos aquí Dispuestos Ahora sí que este es su programa Tiempo de Despertar Yo dije Me dejaron solito No 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 nos dejaron afuera ¿Por qué nos dejaste afuera Freddy? Le echamos llave Como la vez pasada Si verdad No 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 Eso habrá que verlo Muchas gracias Gracias por acompañarnos En esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les decía Y gracias por sintonizarnos Vamos a empezar Orando esta mañana Encomendándonos a Dios Padre de los cielos Te damos gracias Por la oportunidad Que nos das De estar aquí Bendice Dios mío Este tiempo en la radio Prepara nuestros corazones Prepara el corazón De cada persona Que nos escucha Señor te pedimos Que sea tu Espíritu Santo El que nos hable A nosotros Y sea tu palabra La que hable A cada uno A cada uno En el corazón Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Amigos pues Gracias Gracias por sintonizarnos Esta mañana Estamos contentos De estar acá Y tenemos unos teléfonos Para que se comunique Con nosotros Mi estimado Alfred Por favor Teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O Whatsapp 4433-2505-68 Llámenos Ok Gracias Gracias a Dios Ahora como que Este El aceite no le funciona Alfred Así como que está lento Apenas va calentando Va calentando motores ¿Verdad? Sí Y que bueno Este Saludos a todos Los de Fuente de Vida Que estuvieron ayer Con nosotros Allá en la diligencia En la salida A Pátzcuaro Hicimos nuestra Este Convivencia Anual Que hacemos Este Más o menos Por este tiempo Y Y bueno Pues La verdad es que Muy contentos De estar allá En un día de campo En un día de De fiesta En un día En el que Participó mucha gente Y pues A los que no fueron Se la perdieron Se la perdieron Se la perdieron Los bautizos Y también Los bautismos Que gracias a Dios Se dieron Este Treinta personas Bautizadas Gracias a Dios Por la oportunidad Que nos da De servirle Y aquellos Y aquellos que tomaron La decisión Pues felicidades Felicidades La verdad es que Es un paso De obediencia Un paso De responsabilidad Nada que ver Con este Lo que Algunas gentes Dicen que Perdón de pecados La Biblia Es muy clara El Este El bautismo No te perdona Los pecados Lo que te perdona Los pecados Es el sacrificio De Cristo Jesús Y el creer Y confiar En el Solamente Y recibirle En tu corazón Eso es lo que Te perdona El pecado Dice Dice Este El evangelio De San Juan Capítulo 3 Versículo 16 Mi estimado Freddy Tú no lo sabes De memoria Porque de tal manera Amó Dios Andele También lo agarré De fuera de Sí Porque de tal manera Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en el crea No se pierda Más tenga vida Eterna Para que todo Aquel que en el crea O sea Es por la fe Y dice Dice el versículo 17 Que lo tienes ahí Freddy Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él O sea El propósito de Dios Siempre fue Y siempre ha sido Y siempre será Salvar al mundo Salvar al hombre No se trata tanto De salvar El planeta Sino se trata De salvar Al hombre Y alguien me dice Y no solo A los hombres Cuando hablo de hombres Estoy hablando Del género humano De hombres y mujeres No se tiene que decir Chiquillos y chiquillas No, no, no Nada de eso De hecho De hecho Está mal dicho Gramaticalmente Todo eso Sintácticamente No se debe decir Chiquillos y chiquillas Ni jóvenes y jovencitas No, no, no No, no Con tan solo Que te refieras Al género humano Estás abarcando Se trata De ser inteligentes Se trata De estudiar Español Y la verdad Es que cuando Sabes un poquito De español Y desgraciadamente Estás perdiendo Mucho de eso O sea Aprendemos el español Porque Porque se habla Español Yo le decía A mi hija Estaba platicando Con ella Porque a nuestro lado En estos días Que nos tuvimos Encontramos Muchos niños Y ya todos Hablaban inglés Y les decía Oye Todos los niños También chiquitos Hablan inglés Y dice Pues como no van a hablar inglés Si es su idioma Este Su lenguaje materno O sea Es lo que aprenden En su casa Y el español Que habla El mexicano Otra vez lo vuelvo a decir El género El gentilicio Se llama gentilicio Este Del mexicano Es un español Que no se aprende En la escuela Si Que se aprende En donde En la casa En Entre los amigos Y por eso Pues a veces trae Y a veces no trae Y aunque haiga O no haiga Si Por eso Por eso son los problemas Para hablar el español ¿Por qué? Porque Este No hemos estudiado español Si Tristemente Esa es la realidad Bueno Pues si no estudiamos español Tampoco estudiamos la Biblia Si Y lo Y lo único que sabemos De Dios Es lo que Es lo que aprendemos En la casa O lo que aprendemos Con la gente Con la que convivimos Esa es la triste realidad Por eso Por eso Estamos como estamos Dijo Aquel Que 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 El avanza ¿No? Por eso andamos Como andamos Por eso nunca Provemos Ya existen las aves ¿Ya? Este Si la cantaba Si la cantaba ¿Verdad? No Esa es la realidad Entonces queridos amigos ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Estudiar Jesús dijo En la palabra dice Os parece Que en ella es que Os tenéis la vida eterna Tenéis la vida eterna Dice Vosotros Ustedes En nuestros españoles Ustedes Tienen Tienen aquí Y si tú ves Lo que dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 En Allá Al final De la Biblia Hay unas cartas Que escribió San Pablo A su A su muchacho Que era Su discípulo Segunda de Timoteo 3.16 Dice Se lo leo Porque Porque de aquí A que lo hallamos Dice Según Ay no Tengo Segunda de Timoteo ¿Ya lo tienes? Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia Ok Entonces dice Toda escritura Toda la escritura Todo lo que dice Las sagradas escrituras Dice Es inspirada por Dios O sea Este libro Que yo tengo en mis manos Que usted lo tiene ahí En el librero Que usted se le olvidó Donde lo dejó Dice Toda la escritura Es inspirada por Dios O sea ¿Quién es el que la escribe? Hombres Personajes ¿Sí? Pero La inspiración es divina Es lo que estamos hablando Desde el principio Nosotros esta mañana Señor Que sea tu Espíritu Santo El que nos inspire Que sea tu Espíritu Santo El que nos enseñe la palabra Todos los días Todos los días Nosotros oramos Pidiendo esa dirección Y dice El versículo 16 Del 2 Timoteo 3 Dice Y es útil Toda escritura Es que Útil Útil ¿Para qué? Para enseñar Dice ¿Por qué? Porque en ella Vienen enseñanzas Tremendas Principios Y valores Que si nosotros Los pusiéramos En práctica Como dicen allá En mi rancho Otro gallo Nos cantaría Sí, cierto Sí, la verdad Entonces dice Para Para redarguir Es una palabra Antigua del español De la época de oro Para redarguir ¿Qué quiere decir Redarguir? ¿Qué quiere decir? La palabra Redarguir Quiere decir Buscar Para que tú puedas Este Investigar ¿Sí? Eso quiere Para que la palabra En ti Haga Haga ese movimiento Haga ese cambio ¿Sí? Te busque lo bueno Que tú tienes Como dijo David Para inquirir Exactamente Inquirir es preguntar Lo que Lo que está diciendo aquí Dice Lo vuelvo a leer Toda escritura Dice Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Y útil Para ¿Para qué? Para redarguir Para que esto Haga en ti Y reflexionar Para que te haga Reflexionar Para que te haga Pensar Es útil Para ello Para que te haga Pensar Dice Para corregirte También Es útil Para corregirte Cuando alguien Se desvía Hay que volverlo Al camino Eso es corrección ¿Sí? Sí Pero ¿Por qué? Porque te enseñó Porque para corregir Es porque Ya tú enseñaste O sea Tú no puedes corregir A tu hijo Si nunca le has enseñado Así de claro Para corregir Necesitamos Primero saber Qué es lo que tenemos Que hacer Por dónde ir Y después Te corrige Te mete al camino ¿Sí? Entonces Y finalmente Dice Dice este versículo Y para instruir Wow ¿Qué es eso De instrucción? Son Los principios Sobre los que hay que caminar Dice En justicia En justicia Hemos dicho Que la justicia De Dios De la que habla aquí Es de la salvación Es de De lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Esto es lo que está hablando La palabra de Dios Por eso es tan importante Que nosotros la conozcamos Vamos a ir a una pausa Y regresamos No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Para ti señor Con todo mi corazón Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Continuamos Continuamos Queridos amigos Buenos días Gracias por sintonizarnos En esta mañana ¿Sabe a quién está escuchando? A Rigo Domínguez Mi estimado amigo Rigo Domínguez Que ya está con el Señor Gracias a Dios Dios sabe por qué Pasan las cosas Queremos darle gracias a Dios Por ello Gracias a Dios Por su vida Gracias a Dios Por el tiempo Que estuvo con nosotros Gracias a Dios Porque fuimos compañeros De conocimiento del Señor En tiempo que se convierte Su servidor también Entonces Fuimos hermanos en la fe Fuimos amigos Y un amigo De esos que uno dice Ama más que al amigo Más que al hermano Eso Eso No tiene No tiene precio Y La verdad es que El día que supimos la noticia A primera mano De su esposa Nos habló Y nos dice Acaban de tener un accidente No sabemos qué pasó Estuvimos orando Y al rato Pues pasaron las horas Nos confirman El deceso La muerte De nuestro amigo Rigo Y de su hermano Jorge Que también Es un muchacho Al que le compartimos La palabra de Dios Y que Igual lo estimamos muchísimo Como a su papá Los tres El chino Que era el baterista Un amigo también También que Conocía del Señor Pues Gracias a Dios Y otro de los muchachos Que también Tocaba en la En la banda Del De Rigo Domínguez Y su grupo Audaz Que tuvieron un accidente En Chiapas Y fallecieron Cuatro de ellos Y Y la verdad Estamos muy tristes En el corazón Hay mucho dolor Todavía Porque cuando Parte alguien Entonces Uno No 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 Con preguntas Y cuestiones Cuando es alguien De tu Muy cerca De tu corazón Y Y por eso Hemos tomado Este Este tema Así le llamaba Él a sus cantos Le llamaba ese tema Y este Y él grabó Inclusive un disco De música cristiana Y Y yo le animaba mucho Que hiciéramos ¿Sabe cuál era el sueño? Y lo voy a decir Nunca lo mencionamos Pero el sueño De 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 ambos dos Era Este Pastor Tú predicas Y yo canto Y vamos por todo el sureste De 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 México Predicando la palabra De pueblo en pueblo Y sabe que El El Muchacho Rigo Domínguez Por acá No se escuchaba mucho Pero en Él llenaba estadios Llenaba Lugares allá En Tabasco Por allá Hasta en Morelos Ahí en Jantitelco Pastor En En el estadio De fútbol Gran estadio Pero se Se llenaba Cuando iba Rigo Domínguez Y su grupo Audaz Y yo me subía A la azotea De la casa Porque Vivíamos Enfrente De la cancha Deportiva Y con mis papás Nos subíamos Al techo Para poder ver El concierto Wow La verdad Es que Si Si este Le damos Gracias a Dios Por habernos conocido Y la forma En como Se fue Pues no entendemos Pero No estamos Para cuestionar A Dios Sabemos que Pues Son cosas Que a veces Uno Uno se pone ahí Él había venido A la Ciudad de México Él ya estaba Radicando en Veracruz Este Fue a filmar Un Este Un programa De televisión Y Se tenía que regresar A A Chiapas A tocar El sábado Y en esa En esa En esa ida Chiapas De Veracruz México México Chiapas Cuando tuvieron El accidente Y Pues esgraciadamente Allí fallecieron Estas personas Y uno Se pregunta O me preguntan Pastor ¿Y por qué? Y le voy a decir ¿Sabe? No sé No sé Yo le preguntaba Al señor También ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Uno luego Luego dice Si hay gente Mala Y ahí está Y la gente buena Se te la lleva Y hasta la fecha Yo no podría decirles Qué es lo que está pasando Pero solamente sé Lo que dice El Salmo 48 Versículo 14 Quiero que lo lea usted En su casa Ya con tiempo El Salmo 48 Versículo 14 Que a mí me parece Muy muy interesante Dice Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre O sea Dios es Dios En las buenas Y en las malas Para nosotros ¿Sí? Dice Dice Porque este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Y a todo aquel Que le recibe A todo aquel Que 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 Él es Señor Realmente Que Dios Es Es el dueño Es el dueño De su vida Que es parte De la familia De Dios Dice Él nos guiará Aún más allá De la muerte ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado De nosotros Más allá De la muerte Y dice El Salmo 116 Versículo 15 Dice Anote Estas citas Le van a hacer De bendición Y le van a traer Paz a su corazón En un momento Como este Que a lo mejor Usted puede Puede pasar Dice Lo tienes por allí Mi estimado Alfred Sí Dice Es estimada A los ojos Del Señor Es la muerte De los santos Estimada Es a los ojos Del Señor La muerte De sus santos Dios ¿Sabe qué? Dios nos anhela Dios anhela El propósito De Dios Ponernos en este mundo De crearnos De formarnos Y de Y de que Y por eso Por eso Él vino A morir por nosotros En la forma De Jesucristo Sí Jesús Hecho hombre Sí Dice la palabra De Dios Que se Se entregó A sí mismo Dejando Lo que tenía En el cielo Dice Filipenses El ser El rey Que no estimó Como a cosa A qué aferrarse Sino que Prefirió El oprobio La vergüenza El pasar Las situaciones Difíciles El ir a la cruz Para que tú Y yo Pudiésemos Tener la oportunidad De nosotros Ir al cielo Estar Bien con el Padre Celestial Con Dios Mismo Este es el Propósito Entonces Cuando nosotros Vemos Dice Dios Estima Es 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 apreciada La muerte De los justos De los santos De aquellos Que se han Apartado Para Dios Por eso Es tan importante El sacrificio De Jesús Y por eso Es tan importante El que nosotros Podamos creer Y confiar En Jesús No te estoy hablando De religión Querido amigo O amiga Que me estás Escuchando Esto no se trata De religión La religión Te ata La religión Te pone a hacer Cosas No Esto no es Religión No es Un pensamiento De fanáticos Como alguien Lo dijo No Los fanáticos Son los que andan Haciendo sus groserías Esas en Francia Esos son fanáticos Esa es religión Y muchos De ellos Hay en todos lados Hay religiosos En todos lados Y no se trata De eso Se trata De tener Una comunión Con Dios Si pastor Mire Estaba encontrando Ahorita La primera carta A los tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 13 Y 14 Dice Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Para que no Os entristezcáis Como otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que durmieron En él Exactamente Dice Nosotros si tenemos Una esperanza O sea Dice San Pablo Le está diciendo A los tesalonicenses Amados hermanos Yo sé Que todos Todos vamos a morir Y este Pero Pero no deben Desesperarse Porque ellos Ellos estaban Desesperados Porque estaban Igual que nosotros Este Y que va a pasar Y ya se acabó Todo No Y luego Llorar Y yo no digo Que no llore Pues es la pérdida De alguien De un ser querido Si usted Si usted Se muere Su mamá Se muere Su hijo Y que Es antinatural Que se mueran Los hijos Primero Lo normal Es que se mueran Los padres Y lo normal Es que se mueran Los abuelos Primero Entonces Entonces Pero Pero ese Es el orden Pero Si Si es normal Que te duela Oye Pues somos De carne y hueso Bueno Que el flaco Es más hueso Que carne Siempre lo hemos dicho Pero Pero Le voy a decir una cosa Pero nos duele Si o no Duele en el corazón No 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 La verdad Este Ayer Cuando Más o menos Ya Después De pasar Una noche Difícil En En contacto Con 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 esta familia De Veracruz Estuvimos Marcando Y llamando Este Dándonos cuenta De todo lo que estaba pasando Pasada las Las 10 de la mañana Apenas a mi Me empezó Como a caer Así el Dice en el mirancho A caer el 20 Si Reflexionar Y saber Gracias Señor Porque tu eres bueno En todas las cosas Porque si te llevaste A mi amigo Me vas a llevar También Contigo Si Dios Se llevó A su A su mamá O a su tía O a su esposo O a su hijo ¿Sabe qué? Lo importante Es que usted Esté en los caminos De Dios Para un día Estar En la presencia Del Señor Porque Tenemos que ser Claros Si no estamos Con Dios Estamos contra Dios E inmediatamente Viene La separación Del alma La separación Del cuerpo Viene Este ¿A dónde Vas a ir? ¿Vas a ir a ser Juzgado de Dios? O definitivamente Te vas al infierno Así está Así es De claro La situación Por eso Es tan importante Que nosotros Tengamos esa comunión Con Dios Y que podamos decirle Papá Gracias Porque Jesús fue por mí A la cruz Hoy puedo tener Esa relación Contigo Dios le bendiga Querido amigo Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido Tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad De Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón De nuestro encuentro Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Para ti señor Con todo mi corazón Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré Y cada día seré Más como tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo soy Quebranca mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Hay que cantarle al rey Hay que cantarle al rey Hay que cantarle al rey En ese ambiente Es difícil sustraerse de todo eso Y la verdad es que Dios tuvo misericordia de Rigo Y lo alcanzó Y no solamente a él Sino a casi todo su grupo Y eso a mí me llena de satisfacción Porque fuimos compañeros de batallas En el Señor Y cuantas noches pasamos meditando la palabra Cuantas tardes pasamos estudiando la palabra de Dios juntos Y caminando en el Señor Desgraciadamente le digo Algunos tienen que partir antes Y esperamos Yo estoy seguro que está con el Señor Porque sí, 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 sí sé Sí sé que él era una persona que amaba a Dios Y sobre todo que entregó su corazón al Señor Y siempre, fíjese Siempre traía en su camioneta Este, una Biblia Siempre traía, cargaba su Biblia Y decía Antes de subir al escenario Antes de eso Dice el Señor Primero para ti Mis tiempos Yo quiero compartir con usted esta mañana Otra cita que tenemos por allí Este, el Salmo 89, 48 Si me ayudan a buscarlo Este Salmo Es un Salmo que habla también Dice ¿Quién puede sustraerse? ¿Quién puede decir Yo no me voy a morir? O sea que Todos vamos a pasar por allí Lo que pasa es que no queremos Nosotros creemos que está muy lejos Pero la Biblia dice que Dice que la generación Una generación va de 40, 60 años ¿Sí? Y los más robustos 70, por ahí así dicen 80 Y 80 los más robustos Y 80 los más robustos Y los de 90 Son más robustos todavía Los de 90 ya están en tiempos extras Y los de arriba de 90 Penalties Entonces ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar? Estar seguros De que vamos a tener que enfrentar esa situación Más tarde o más temprano Pero todos vamos a enfrentar ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué hombre vivirá Y no verá la muerte? Wow Síguele ¿Librará su vida del poder del Seón? Dice ¿Quién ¿Quién este Va a vivir para siempre? Pregunto a alguien ¿Usted conoce a alguien Que tenga más de 100 años? A lo mejor Conoce uno O todos Más de 110 Ya no hay ninguno Más de 120 Menos O sea que Hágale la cuenta ¿Cuánto hace que nació? ¿En el 70? Échamele cuenta Échamele lápiz En el 50 ¿Usted es del siglo pasado? ¿Usted es modelo anterior? ¿O es de este siglo? ¿Sí? Sí, 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 sí Hágale cuentas Así de sencillo Desde el 50 Tiene 65 años O sea ya Ya Es tiempo de pensar En el Señor ¿Sí? Y que Póngale 10 años más Pero 10 años Se van volando ¿Sí? O póngale 15 años más Piense lo que ha hecho En 15 años Para atrás Y no es mucho ¿Sí? Eso Yo le he dado ¿Sí? Es tiempo Es tiempo De volvernos hacia Dios Yo no me estoy asustando aquí Ni Pero Pero sí Quiero hacerle Reflexionar Como nos decía allá Este Redarguir Pensar Necesitamos Reflexionar Y enfrentarnos A la A la situación real De que todos Vamos a morir Que nadie se va a quedar aquí Ya usted debe estar pensando En En dónde Se va a quedar ¿Sí? ¿Dónde van a poner Sus tuches? ¿Sí? Hoy ya Los panteones Ya Según eso Que hay sobrecupo ¿Ya? Ya no hay tierra Ya no hay tierra Ya Ahora Ahora resulta Que ya están haciendo Este ¿Cómo se llama esto? Este Sepulcro es al estilo De Este De hace dos mil años En las paredes O ya Hacia arriba O sea Se construyen Lugares Y dijo Un día Mi suena Ah no No vayan a poner ahí A mí Dice Porque ahí le pega mucho el sol Y a mí con el sol Me duele la cabeza Y digo Otra señora No 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 A mí aquí Cerquita Donde pasa La avenida Esta Muchos carros Pasan por ahí Y se hacen mucho ruido No Madre ¿Qué ha pensado usted? Perdone Que le esté diciendo esto Sí Pero Es Es la realidad Muchas veces Vivimos pensando Que somos eternos Y que Y que no va a pasar nada Y No señores Nos vamos a ir ¿Sí? Y tenemos que tener Arreglado el pasaporte Si tienes pasaporte Pasas Si no tienes pasaporte Pasas pero para otro lado ¿Sí? Ahora ¿Quién es el pasaporte? Cristo Jesús Si tenemos que estar a cuentas con Dios Tenemos que estar bien con Dios Deberas Él es Señor y Salvador O nada más de nombre Es que yo No Aquí necesitamos Realidades Sí Necesitamos estar bien con Dios Así que si no Si no andamos bien con Dios Pues es el tiempo de poner en orden las cosas ¿Sí? ¿Cuánta gente Cree que O piensa Se imagina Que no Es el tiempo Por eso En el mes del No me acuerdo cuál mes Es el mes del Del testamento De que los testamentos son En septiembre Y le dicen Ya hizo su testamento No pues ¿Por qué va a ser testamento? No quiere decir que ya vaya a dejarle a todos Y se queda aquí sin nada No, no Pero ya venía planeando Aprovechar la oportunidad La oportunidad que Cristo nos da de recibirle Porque ese pastor Precisamente en esta semana Conocí una persona Y yo iba caminando Por la calle Y en plena En pleno bosque Cuauhtémoc Aquí se acerca Sí Este Se estaban drogando Inyectando Wow Le digo Sabes Cristo tiene algo mejor para ti Lo que Lo que vas a encontrar ahí Es la muerte Pero Cristo te ofrece la vida Y me decía este Este varón Dice Mira yo conozco de Cristo Y conozco la palabra Y sé que si en este momento Me arrepiento Cristo me perdona Dice Pero ahorita No lo quiero hacer Entonces está desechando O desechó Una oportunidad Y no sabemos si Ese hombre amaneció Pero Pero él tenía el conocimiento Sin embargo Su corazón estaba en otro lado Desgraciadamente sucede Sucede eso Y pues es triste ¿No? Es triste saber que Que Dios Extiende su mano Para nosotros Y muchos Muchos la rechazan Por eso Usted que hará Recibido al Señor Tiene Tiene Que Tener un corazón Agradecido Con el Señor Tenemos que tener Un corazón agradecido Y además Tenemos la oportunidad De compartir Esta bendición Con aquellos seres Que queremos Le digo yo Una de las cosas Por las que Hay paz en mi corazón A pesar del dolor Es Que yo sabía Que mi amigo Rigo Domínguez Había recibido a Cristo En su corazón Y que realmente Amaba a Dios Que no No somos perfectos Yo le he dicho Todos fallamos Su servidor Y todos Dice Dice la palabra De Dios Maldito El hombre Que confía En el hombre Pero bendito El hombre Que confía En Dios Que cree En Dios Confiar Es creer Con fe Es creer Entonces Esa es la Gran diferencia Que existe Que quiere Que Que Cual va a ser El resultado Que estés O no Con el Señor Por la eternidad Con Dios O es O es Sufrimiento eterno O es Gloria eterna Así de sencillo Y tenemos Un Un poco De tiempo Porque esto Es muy poquito Tiempo El que nosotros Tenemos Que tanto Pueden ser 70 años 80 Póngale Que usted O vaya Usted es De madera fina 90 95 100 años Vaya Pero Ya se Ya se A muchos de los Que nos están oyendo Ya nos chutamos La mitad Ya nos Acabamos La mitad Del tanque De gasolina Y Esto no es Como que Pues voy Y cargo más No Ya no No Ya no Ya no se puede Ir a cargar más Así que hay que Aprovechar Lo que Lo que tenemos Ahora La oportunidad Decía Alfred La oportunidad De buscar De Dios Ahora Hoy que puede ser Hallado Dice Dice Mientras pueda ser Hallado Buscarle Mientras Él puede ser Hallado Porque vendrán Ya no Puede que se acaben Las oportunidades Por eso son Oportunidades En el capítulo Tres De San Juan Versículo dieciséis Que leímos Hace rato Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga Vida eterna Eso es lo que Dios quiere para nosotros Que tengamos Vida eterna No quiere No es que 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 El propósito Ni siquiera Fíjense Que impresionante Que el propósito De Dios Para nuestras vidas Ni siquiera Es que Que pues que Los domingos Tengamos a donde ir No Es que tengamos Una vida Eterna Con él Vea lo que dice El diecisiete Porque no envió Dios a su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para que El mundo Sea salvo Para que tenga Salvación Amados Así que La gente Que no Que no tiene La salvación Se va a ir al infierno Quiero decírselo así No No le voy a adorar La píldora No crea que Ay pues Pues este Pues a lo mejor Te vas una Chamuscadita No no Que chamuscadita Al infierno O sea Y no le estoy asustando Usted sabe Que no es mi manera De predicar El evangelio Pero Pero es una verdad Es una realidad Alguien tiene que decir Las cosas claras ¿Por qué andamos diciendo Que Que purgatorios Que limpos No Eso no existe O O la presencia De Dios O el infierno Así de Así de sencillo Y dice El versículo dieciocho Dice Estamos en En el evangelio De San Juan Capítulo tres Versículo Estaba leyendo el diecisiete Dice Porque dice Que Dios no vino Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El dieciocho El que en él cree La persona que cree En Cristo Jesús No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Wow O sea No es que Es que Dios tiene misericordia No Si Dios tiene misericordia Y Dios es bueno Nosotros lo decimos aquí Cada mañana Y además lo experimentamos Y lo vivimos Pero dice Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Wow Que terrible Voy a una pausa Y regreso No le cambie Tiempo de despertar Volvemos El despertar El despertar es aquí Y ahora Es triste Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Para ti señor Con todo mi corazón Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me igual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me igual para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Continuamos 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 Queridos amigos Gracias Gracias por sintonizarnos Nuestro amigo Rigo Domínguez Que está allá En la presencia del señor Y su grupo audaz Y su grupo audaz Sí 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 Te digo que Todo el sureste El centro y sur de México Sí Yo creo que fue muy Muy famoso Chiapas Yucatán Los años ochentas No En los años ochenta Fue Final Todos los ochentas Y al final De los Noventas Noventas Y todavía esta fecha De hecho Pues estaba trabajando O sea La verdad es que Dios Le dio mucho A este muchacho Y a veces Dios nos da demasiado Como un papá Que te da muchas cosas Fíjate que Él me decía Que hubo un tiempo En el que él tenía El mejor sonido De todo México De todos los grupos De todos De No, no, no Ochenta toneladas De sonido Traía Sí Tráilers Para Para transportar El sonido Y Trajo los primeros escenarios Con luz robótica De esos Tremendo No, no, no Sí Y tenía La verdad es que ¿Quién fue en el mundo? Pero Cuando estábamos Y cuando Practicábamos La palabra de Dios Me decía Pero el éxito Más grande Es tener a Cristo En mi corazón Eso es éxito Y amigos Yo le digo a usted Que me está escuchando Esta mañana Y que si Escucha Que se nos quiebra La voz Es por eso Porque queremos Lo mejor Para usted Aunque usted No nos conoce Ni nosotros A usted Pero Pero Dios Si le conoce Por eso Mandó a su Hijo Jesucristo A morir Por usted Y hacemos Vano el sacrificio De Jesús Cuando nosotros Le decimos No, yo no quiero Saber nada de ti No quiero Aceptar No No Y luego cuando La gente dice Otro Otro Merolico Más Otra Otro No señores Esta es la vida Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie Nadie va al Padre Si no es a través de mí Nadie Dice Nadie Nadie tiene el éxito Comprado con el Señor No Tenemos que Saber Que hay un camino Y el camino Se llama Jesús Por eso Algo nos debe enseñar Este Este evento Esta situación Y es a buscarle A buscar a Dios Le dice La palabra Búscale Mientras puede ser hallado Isaías 55 6 Porque habrá el tiempo En el que En el que tú Ya no tendrás la oportunidad Yo siempre Por eso le decía Siempre Siempre Encomiéndate a Dios Le decía a este muchacho Porque viajaba mucho Encomiéndate a Dios Cada vez que va a hacer un viaje Antes que todo Pide perdón al Señor Ora Porque no sabes No sabes Lo que va a pasar Estos días que salimos En la carretera En que no estuvimos Aquí Este Bueno La verdad es que la gente Maneja cada día Más rápido Según yo iba Muy rápido Iba 120 130 140 Pues me rebasaban Me pasaban Zumbando Y decía yo ¿Cómo irá Ese señor Que No Lo terrible Es que iba una muchachita De unos 19 años Por ahí así 200 kilómetros Yo creo Mínimo 180 Por ahí así Porque Rebasó Y me dejó Dando vueltas Así Como en las caricaturas Y dije yo Imagínate Y yo siempre Perdone que sea así Yo creo que llega el tiempo En el que no sé ¿Y qué va a pasar Si esta niña No conoce del Señor? ¿Sí? Por eso tenemos que Que tener compasión De las gentes Y predicar Enseñar Lo que Dios Te ha dado a ti Tienes familiares Que aún No le han recibido Como su Señor y Salvador Es el tiempo De mostrarles Es el tiempo De orar De interceder Por ellos Y mostrarles Lo que dice La palabra de Dios Sin ser Aquella Aquella persona Que Que enfade O que No, 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 no Con tu testimonio Que la persona A la que tú le hables Pueda decir La verdad Es que Es bueno Seguir a Jesús Gracias queridos amigos Por estar con nosotros Esta mañana Están llegando Muchos, muchos Mensajes Y yo quiero darle Gracias a Dios Por cada uno de ustedes Estamos de regreso Estamos bien Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Con nosotros Dice aquí Víctor Ordorica Dice Gracias Dios le bendice José Salas De Tejocote De Calera Dice Saludos Allá Todas las rancherías De este lugar Mari Vargas Dice Dice Queremos orar Por Liz Y por sus hijos La verdad Es que Liz Es una mujer Que ama a Dios Y adora al Señor Está pasando Por una situación difícil Oremos por ella Liz Era la esposa De Rigo Domínguez Y hemos estado En contacto Sus hijos Este Pequeños La verdad No sabían Y no sabíamos Cómo decirles Hasta el día de ayer La mayor La hija mayor Tiene 18 años Pues ella sí Ya se ha enterado Pero aún así Están en la etapa De negación No, no es cierto Y yo sé Que Dios Les va a dar paz En su corazón Como nos está dando Paz a nosotros En medio En medio de situaciones Tan difíciles Y que le ha dado A usted también Que usted que me está Escuchando Esta mañana Sé que No es casualidad Que usted Esté sintonizando Hoy que es ya festivo Resulta que es ya festivo ¿Por qué? Ya la revolución mexicana ¿No era el 20 o qué? Entonces Es que ya cambiaron La historia Ya nos cambiaron La historia Gracias 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 a Dios Por la vida De cada uno de ustedes A todos los valientes Un saludo Gracias Gracias por escucharnos Y qué bueno Qué bueno Que nos están sintonizando Oren por nosotros Nosotros Oramos por ustedes Y gracias Gracias a Dios Familia Villagómez San José Cuaro Lisbeth Vivanco Joaquio Rutia Ramiro Núñez Victoria Victoria Torres Gracias Dios es bueno Nicolás Suárez Misiones Familia Villaseñor Tapia Ceci Ferreira Familia de la Cruz Corona Muchas personas Yatsiri Murillo Alejandro Ávila Rodrigo Medina Deysi Muchas gentes Que nos están mandando Saludos Gracias Y pues le decía yo Ore por este ministerio Ore porque Dios Nos dé Fortaleza En medio de la tribulación Y salgamos adelante Y si usted siente en su corazón También sembrar en este ministerio Apoyarnos económicamente Para seguir adelante Porque nos toca Eso no perdón Nos toca pagar De todos modos Es quincena Así que todas las quincenas Buen fin Espero que le haya ido Con buen fin Que haya tenido buen fin Buen fin de semana Este Los números de nuestra cuenta Alfred por favor Claro que sí Banamex Quinientos cuarenta y dos Cuarenta Ciento quince Otra vez Banamex Banamex Quinientos cuarenta y dos Cuarenta Ciento quince O también tenemos Otro número de cuenta En HSBC HSBC Cuatrocientos cuatro Quinientos veinticuatro Dieciocho ochenta y dos Por favor también Si usted Siente en su corazón El depositarnos ahí O acercarse con nosotros Este jueves A las seis treinta En el hotel Diana del Bosque Ahí estaremos reunidos Y si usted quiere ir Y vaya Me gustaría saludarle Me gustaría conocerle Y si usted no nos conoce Físicamente Pues Yo les he dicho Ahí en el cielo Nos vamos a conocer Pero ¿Por qué no conocernos ahora? Venga Deme la oportunidad De saludarle personalmente Y si sirve que conoce Al flaco De ver si está flaco Yo le digo que tiene que pasar dos veces Para que yo lo vea Y no cree que el Freddy canta mal a rancheras Tampoco Ahora que está en ayuno y oración Nada Le damos Gracias a Dios Por sus vidas Me dijiste El de HSBC Este es 404 524-1882 Ok, lo repito 404 524-1882 Es el número de HSBC A nombre de su servidor Y pues gracias Gracias por haber estado con nosotros Déjeme orar Padre Te doy gracias Por cada persona que nos ha escuchado Bendíceles Aquellos que tienen alguna pérdida En su corazón De algún ser querido Señor Dale fuerza Dale fortaleza Dale ánimo Y Señor Que ellos puedan estar seguros De que un día estarán ellos con el Señor también Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Nos despedimos Dios les bendice Y que tengan muy bonito día En el nombre de Jesús Nos despedimos Que Dios les bendiga Y nos escuchamos mañana Sean felices Recuerden que Dios es bueno Y que al que cree Todo es posible Sonría La vida es bella Hasta mañana Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar Y que nos hagan de haber Y que nos hagan de hacer una reflexión